Música Mis canciones, yo creo que más bien son canciones de amor más que de desamor Hombre, hay alguna canción que sí habla de desamor, pero creo que más bien son de amor Y son canciones escritas con muchísimos sentimientos, son canciones escritas por Manuel Alejandro Y es un compositor fantástico que ha hecho canciones bellísimas con unas letras muy profundas Y yo creo que mis canciones más que nada, yo creo que se transmiten mucho por la letra El romanticismo, la manera de interpretar, yo creo que es un poquito de todo esto PIC TIC fue el grupo con el cual yo empecé a cantar Empecé muy jovencita, con 16 añitos La verdad que yo pensé que era un hobby, realmente no pensé que me iba a dedicar a eso de la música Pero sí que el grupo para mí fue muy importante porque fue mis comienzos Los muchachos que formaron parte del grupo PIC NIC eran grandísimos músicos que me enseñaron muchísimas cosas Y tengo que estar muy agradecido a ellos porque de ellos aprendí muchísimo de la música Y más que nada creo que fue un poquito mis comienzos y mis principios Y cuando me di cuenta que realmente amaba esta profesión Manuel Alejandro acaba de grabar un disco con Rafael Yo personalmente no he escuchado el disco todavía pero creo que es una maravilla Cosa de la cual me alegro un montón porque es un gran compositor Y sobre Javier Luis Perales pues la verdad que no tengo grandes noticias sobre él Sé que está haciendo sus giras por América y quizás también estará componiendo para algún otro artista Es que la verdad que no lo sé del todo A ver yo grabé el disco Loca por la Música en el año 1989 Que esto yo creo que fue la última que ustedes conocieron Pero sí que he grabado más discos lo que pasa es que como no tenía yo representación discográfica en América Pues quizás estos discos no llegaron a conocerse Pero la verdad que nunca he dejado de grabar Siempre he estado aportando canciones y discos a todo el público Y espero seguir así durante muchos años Cállate niño para mí fue una canción muy importante Porque es una canción que yo escribí la primera, vamos, la primera de todas Y encima fue mi primer éxito y le tengo muchísimo, muchísimo cariño Es una canción preciosa, lo grabé con el grupo Picnic Tenía más que 16 añitos en aquella época Y es una canción, ya sé que es una canción triste y tal Pero para mí es una maravillosa canción Hecha con mucho amor y muy significativo en mi carrera musical Soy rebelde es una canción que tiene una anécdota Porque cuando me presentaron la canción yo no la quería grabar O sea la encontré en una canción un poquito diferente a lo que yo había empezado a cantar en aquella época Y había un referaje entre la compañía discográfica y yo Y al final ganó la casa discográfica por supuesto Me hicieron grabar la canción, bueno me hicieron, al final lo grabé Y la verdad que ellos tenían razón al final porque la canción fue el número uno y fue un gran éxito en el mundo entero Lo de Por qué te vas fue realmente una sorpresa Porque me llamaron de la productora de Carlos Saura para que esta canción fuera incluida en la película que en aquella época lo estaban haciendo, ¿no? Y no me dijeron que iba a ser la banda sonora, me dijeron que lo iban a incluir en la película Y mi sorpresa fue que cuando me invitaron al estreno pues me di cuenta que la canción estaba por todas partes en la película y que era la banda sonora Y la verdad que estaba muy orgullosa, ¿no? Que habían pensado en una canción mía porque la película realmente es muy buena Cantar en el Olimpia de París para todo artista es muy grande, es que es uno de los sitios número uno para cantar Y encima estaba compartiendo escenario con Julio Iglesias, nada más y nada menos Y le tengo un recuerdo muy especial, la verdad que pasé muchos nervios Porque, no sé, muy muy jovencita, era en aquella época y el teatro es muy importante Pero la verdad que, bueno, salí ahí al escenario con muchas ganas Y me encontré con un público muy 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 bueno y eso que los franceses son muy exigentes Todos los años en París se celebra el día Fête de la Musique Que se hace el primer día del verano y se suele cantar en todas las plazas de la ciudad Y a mí me contrataron para cantar debajo de la Torre Eiffel en un sitio emblemático, maravilloso Delante de 600 mil personas, con 10 millones de telespectadores Y compartiendo escenario con artistas importantísimos como Robbie Williams Y la verdad que, bueno, esto para mí fue uno de los momentos más importantes de mi carrera artística Estar ahí en este escenario, o sea, lo voy a recordar hasta que me muera, vamos Yo creo que el disco más importante de mi vida ha sido Corazón de Poeta Porque todas las canciones de este LP son maravillosas Todas las canciones son de Manuel Alejandro Pero también tengo que reconocer que quizás la canción que más se ha vendido en mi carrera artística Ha sido Por qué te vas de Guadalupe Perales O sea, por ahí por ahí van los tiros A ver, yo creo que las letras de las canciones es muy importante Es tan importante como la música Y he tenido la gran suerte de tener un compositor y un letrista tan importante como es Manuel Alejandro Que me ha hecho letras preciosas Y respecto a la segunda parte de tu pregunta Pues yo diría que cuando uno llega al estudio Pues tienes que tardar el tiempo que hace falta hasta que la canción salga bien Yo más o menos tengo un promedio de dos horas Pero a veces he estado bastante más Más o menos esto Corazón de Poeta sin duda fue mi gran disco de toda mi carrera musical Todas las canciones están hechas por Manuel Alejandro Tanto la música como la letra Yo aquí no aporte nada más que mi voz Mi voz, mi talento, mi interpretación Y incluso hasta el título del disco lo ha elegido Manuel Alejandro O sea que tengo que dar muchos, muchos méritos a Manuel Alejandro Porque casi casi se puede decir que el disco es de él Lo que pasa es que yo he puesto mi granito de arena Y mi corazón en este corazón de poeta Esa es la pregunta del año Que si soy rebelde Yo creo que esta pregunta me lo han hecho Más de un millón de veces Al principio yo decía que no Que no era rebelde Porque era muy pequeñita, muy jovencita Quizás soy más rebelde ahora Pero bueno, yo creo que en el fondo Todo el mundo es un poquito rebelde No voy a ser yo la única ¿Cómo es Janet? Pues a ver... Yo soy una persona muy normal O sea, yo no destacaría gran cosa Alguna vida como cualquier otra persona Hay cosas que me gustan hacer Aparte de la música Me gusta mucho leer Me gusta mucho nadar Me gusta mucho pasear Me gusta mucho pues yo que sé Lo que me apetezca en aquel momento Me gusta a veces la cocina Me gusta inventar cosas Soy muy manitas en casa Me gusta pintar Y vamos Llevo una vida como casi todo el mundo Sin destacar nada en absoluto Muy normal A ver, yo tengo un club de fans muy importante en Perú Creo que es muy importante como tú lo dices Me han hecho la página web que es una preciosidad Pero también tengo muchos fans en muchas otras partes del mundo Por eso yo creo que ellos Ellos nos ayudan A todos los artistas Son la gente que nos sigue a todas partes Los que nos apoyen Yo creo que tenemos que tenernos muy en cuenta Y tenemos que agradecer mucho De las cosas que ellos hacen por nosotros Sí, estoy a favor de los fans Y me alegro mucho de tener muchos, muchos Gracias Solo el mar Solo el mar Solo el mar